¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Ya, ya, ya. Biar orang-orang di Eropa kan memang jangan sekali. Biar sekalian aku nanti jadi gimarahi merah. Hehehe. Jadi teman-teman nih, jarum tetap baru. Walaupun kita nge-prank, jarumnya baru. Baru semuanya, guys. Gak boleh ada KW-KW atau second-second bekas orang, gak boleh. Kayaknya kaya putih. Apa? Kayaknya kaya putih gitu. Ini udah jadi, guys. Oh, aku benar-benar sumpah. ¡Suscríbete! Sekarang, The Moment of Truth. kita mau langsung ke Jimbaran. Mau langsung... Oke guys sekarang dia mau upload story. Coba liat kasih tau. Nih, kita mau taro di Instagram tadi. Klockan karena kakaknya juga nih yang punya Bali Dreaming. Tapi ini takutnya nanti jadi ke arah yang negatif atau viralnya. Ya, no si ya no. Ya, ya kan nanti kan ujungi ke prank, ke video di Youtube. Ya, ya. Y ya, ya kan. Ini Arsi tiap hari juga masang, nanti di rumah masangin mbak nih. Iya. Cuman ini bedanya di tempat satu. Biar totalitas kita bikin pranknya tuh biar totalitas. Karena kita pranknya tuh mau ke Bunda. Soalnya... Menina niat banget. Kalo Arsi kan ya, di rumah kita biasa cuma nempel. Iya. Ini bener-bener niat pakai. Ada alkole tadi, Eheh, una efet-efet blusca con beer bengkak. Entonces, la vida no a lo solucionando. Se usan en el agua. ¿Tú? ¿Tú? ¡Tú, ¿Tú? ¡Tú! ¿O es el bala de dreaming o en la noche? ¡No! ¿Tú? ¿Bury dream? ¿Tú? ¿Tú? no, 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 no y y y i y y No, 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 no. ¿Qué? ¿Llados, L ¿Llados, Llan���as abbiamo le foto? ¿Llamos? ¿Llados, Llanos, ¿Llados, Llanos ¿Llados, Llanos, Llanos, Llanos Porque la llamada yo de los primeros, como ellos decirlo, que las voy a subir esto. Uy, ¿ya ya esta en el tiempo a que te burrú? Ya, no, lo que sepasí, pero he dejado. Ya, ¿verdad? Ya, ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí. Está bien aquí. ¿Como ya está bien? Ya, yes, pues. ¿Has salido en el contado? Ya. Ya, tú sí. Emrena, está bien contenido. ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? ¡Adiós! ¡Bikin gue jantungan ajaaahhh! ¡Setiap hari ada ajaaahhh! ¡Kalian kalo pergihan sama Kakak tuh bisa dihubungin dong! ¡Gituloh! ¡No! ¡Tadí mancet banget, Bun! ¿Qué? ¿Qué está en la tangan ya? ¡Gituloh! ¡No! ¿No lo metas en la calle? ¡Muahateria más de laso en laso! ¿Muahagas tujukan? ¿Mamagas tantas? ¿Kau tau kamu ngantar ke ade de tu aso que kebendini? ¿A que siapa? ¿Kau nganar pacuas-cuas siapa lagi de sini? ¿Enggá? ¿Basar-baran pacuas siapa? ¿No? ¿Como tengas siapa siapa? ¿Dián que tú? ¿Dián? ¡Mirad ya? ¿Mira banyak ya? Ayer . ¿Como shooting en Veterans? ¿Como shooting? ¿Como instagram en Naruto? Lo que es que no ? Ho en gato, creo que es jujur a just anybody Ok .. Lo que es que no? En gato, eso es que cuando yo tengo mis amigos Un día a quien sonidos, una vez, que estarén en esa dirección. Si es lo que incluso, desde que... Ya te tienes que darles algo? ¿Qué tal? ¿Cas? ¿Casi lo llevo? Ya ya, ya. ¿Casi lo llevo? Si, ¿Fuera, lo llevo, en general Como un levo, ¿Verdito a favor de la zona? ¿Cas y lo llevo? No, en general. ¿Qué? ¿Casi lo llevo? No lo chile de mujer, como ella, como ella, como ella bien, mire duro y a mi explicación de ella. Estaba en la vida, a verdad como ella no sé. ¿Como yo se sé? ¿Como yo también se enojo? Nunca me voy a entender porque me enojo más de otro lado, como ella por el hijo de trabajo. No , qué bien. No, becoming la hija. No, ya estábriendo. Hubo y me gustó es que me gustó antes que no me gustó. No, pero ya estaba así con ella, así me gustó. No, tú no lo hiciste. Nah, eso ya qué? Ya , di Bali Si apa lagi yang tau jujur dulu siapa yang tau Siapa lagi tau selain Tau ser, para en como lo de tante Gak ada, yg cuman mulequé no Yang angta tu siapa? De anget Udah tu agita situ lo que maksud No, gua magister langsung apa? Buat garita yang.. Enggak tahu langsung ¿Guingapapa? Soy yo, por favor diría si tú? ¿Cómo te aunque alguien que me cuide? Ya, que yo tengo que comer. ¿A qué? Yo no entiendo. ¿De verdad? ¿De verdad si? ¿De verdad? ¿De verdad si? ¿De verdad lo inicio? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad lo enelo. ¿De verdad lo enojo? No, de verdad ¿De verdad lo que, de verdad? Ya, tú no no tiene como, ¿De verdad lo de verdad? ¿De verdad lo que? Ya, lo que me gusta. Yo ya ya, ¿De verdad, lo queye? ¡De verdad, lo que tú no lo es! Ciar adiós jandardos. Y a la pequeña, ¿por qué está más? A pesar de color, ¿por qué estáis abierto? Sonido de color, ya. Ya, unido. Ya, ¡bezé! Me encanta el niño. Hola a todos. Tenerlo, no sé lo mismo. si se siente conectarlo hay algo que para cálculo lo hubiera lo hubiera estáis si fuiste de ser un ángel solo de ser un ángel y estáis un des posso eso sí te lo hubiera las que se este si te lo hubiera y ait qué ¿cómo hablar de acuerdo con el cibo? you le pregunté si ¿qué es uno de acuerdo con el abuso? ¿qué es uno de acuerdo con el abuso con el abuso? ¿no se puede ver de acuerdo con el abuso? Sampai nantirin kamu berdua kawin, didorongin bener, didorongin sukses, ternyata jadi apa? Kalau mau tatu, ngomong aja baik-baik muda. Coba, ngomong baik-baik. ¿No? 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 Ud아, it's fine. Tapi kamu kan anak yang nggak kaya gitu. Berarti nggak? Yang baik-baik-baik, tiba-tiba mikir anaktuamu jindulamu shock gitu. Kalau kamu bener kecil udah menunjukin kamu tuh emang anak kayak begini, udah-udah nggak apa-apa gitu. Ini juga mau kawin, cari masalah, katanya apa yang aku nak kepain galivin. Bukan. Ini dalasan supaya nggak jadi galivin. Ini gak. Gak basta nggak apa-apa sih Kak. Tapi ngomongin aja gitu. Itu tukar rata. seguid usted mi sólo me min ti La hora, se puede voy a un hijo de...? ¿Te dudas? Ya, ya me duves. Me preguntó que tú, ¿Cómo, ¿Cómo, dónde? No, ¿cómo, cómo, cú, para una alta? ¿Las a ver cómo, qué te pasa, ya me estamos había sido una alta. Pero, pero, ¿Para qué te pasa? Está como, ¿Para que te pasa? Cuando se me pasa, ¿Cómo y si te pasa? Está como, ¿Para qué sabes? Ya, si te pasa, ¿Para qué te pasa? ¿Para qué, ¿Para qué te pasa? ¿Dó? Ya ya! ¿Dó? 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 Porque si fuera de 1,2,1,$ se trata del tratúe, entonces no la palabra bien, no la tal, pero de de 1,3,3,3,3,3,3,4,3 y,4,3,3 y ahora ya no para hacer un con el color性, oendo, se tiba-tiba y darte un visto como unice, oendo y se tira el espectro de acuerdo con el TIP, Ya, ya di sini nanti kita mau back-back dulu ya? Jire, ya di sini en muda, kita mau back-back dulu ya? Barilah nampes jugar lo. Barilah nampes jugar lo. Naan? Mi bebe maje de ella. ¿Cena? ¿Cena? ¿Cuás se los? ¿Cucuando enteria? ¡Perdad leer! ¡Elle diría! ¡Elle diría! ¡Elle diría que no se puede ir y hasta acá! ¡Elle diría, también se va a ir! ¡Elle diría! ¡Elle diría! ¡Elle diría que no se va a ir! ¡Elle diría que no se va a ir... ¡¡Tampec tío pues nunca lo haría en primer lugar bike guardar la costa se los vice sede susa, ya como irá ¿me de vuelta? eh no, porque usted nunca dice porque además no lo hacer con cómo va a la madre porque no, 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 si tu 7 años si el 9 años tiempo, si tú después de vuelta, primero, si tú no sé se te daré si es si si pero si pues si Si no es que se debujan igual a ustedes. Ya si ya si caucil o mejor de la pequeña, ya le buen like a la gente. SiAPS, que no se sientan muy bien. Solo si nunca se sienta dolor vacante. Pero si ¿A que hacerte hacer un ejemplo en remazo? ¿No? ¿A que te veras? Le buen天 a las que se arrega. Lo que estaba cremato. Seguro que le desentro de borra. Le dijo, Ichar shame No se nos vamos a dejar Ab mucha gente No se nos vamos a salir Entonces, ¿Puedo llegar a ser una ? Y... Tenía como se nos vamos a ver No se nos da Ya, ¿No se nos da 50% de hoy? Morena también me di cuenta Há El de los fotos de fotografías ¿Llota? Ya, lo que guay yo ajar Buenas la moda baju también la Comunidad de Jumli ... Hoy es que duro, que bien, como yo me Holí? Ya, suave ya, suave ya Ya, ya, suave ya, suave ya Si, ¿Vale? Si, ¿Vale eres suave, amor, seré, amor, amor Ya, si, de hecho ¿Vale? ¿Vale? lo en asiento vamos a la jacarta estáis mara no, vio jacarta ¿no puede ir a la china ya estoy ya ya Dada, 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 y vd Entah ya, ya es como, ya no, ya no, ya no, ya en el caso Enta ya no. Yo, no, ya no, 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 porque ya no. Isaac, dicen ya, que no. No, no, eres como que tú. Los que puedes ser una buena, que no. Tienen todas esas malas tanto como, y en el caso de ti mismo... Te hagas ya, como de ti mismo. Te hagas ya y cara... Te hagas ya, butter... Tienes que te enseñar. De hecho, bueno, ya es que... así es que lo llevo, como lo veo, como lo veo, como lo veo, como lo veo que lo veo y nos queda hubo con lasca como hay que decir, como si hay eso que dice, esto es malo ni es algo que nos daño y no podemos dejar el hijo, que nos 아파, también tenemos gente, si hay algo pueden ser que nos daño, si te lo dejo si lo dejo a la leyendo ¿ya,HH? apagabas oye que abandoned dejadera preservación de ganas que es como canada es como que es como lo que yo yo estoy en el tiempo y en el tiempo lo que no la gente es como la gente es y la gente no, no, es como pero bueno . . no, 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 no. ¿Peroas de pensar en cuida, Dios? y si no? ¿Tú, ¿as de pensar en cuida? ¿No, ¿hay que aемся? ¿Este es esa cosa? ¿Y si? ¿No es la cosa? ¿Lo hay que decir la cosa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Se debe a decir, ¿no? ¿Y si debe a decir la cosa? El ¿We asusten das? ¿Encambio ira la Thirdaria? Esperamos Esperamos Mejoramos E el Orbes f være Es brito Entonces Entonces, cuando ellos vacunan oder ? Lore Magrados Abos . 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 ¡Buenita! ¡Buenita! Cleg ¿Y tú? ¡Buenita! ¡Gracias! ¡Gracias! eso sí, no tenemos en la zona por lo que con la atención ¿Para qué si viajando? ¿Para qué si viajando? ¿Para qué cobran? Puede un personal de segunda. ¿Para qué me interesa? Quiero, ¿Para qué me interesa? Ya, no me interesa. Opa, ya, no me interesa. Upload fácil, lo que des�ierá. Ya. sometimesonyếu no me gusta le digo yo no 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 de colectación un u no nofo que hay que vas mismo y الخasar es una reunión más Isabel, este tipo de academia desde que la comunidad no porque no la gente дней deonya por los que normalmente piensas solo a las cosas. ¿Y que si? ¿Y que trabaja bien ¿Piensas en el mundo? ¡Tenemos! No, no. ¿Piensas en el mundo? ¿No? ¿Qué es que tienes까요? ¿Estas en el mundo con la vida? ¿Lo haces con la vida? ¿Si? sí di La vida de la vida. Me traje y bien. Plane. Saber을 antes de estudiar, sí, si bien. Si bien puedes estudiar kendisque, si bien que saldrájala, ¿Yo? ¿Qué es como? Díaz, ¿Crees que yo no pudo a la vida? ¿Se teja abierta? Sobre la vida. No, no a qué es atto. Pero lo que es lo que es lo que es. ¿Lo he aprendido? y por que qué hay que tener que hacer cuando hay ya está llegando si no hay que ser la pelotona ya sí allá ya está 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 ya Es que lo reciben, le decimos en otro lugar. ¿Las mujer de aquí? Es que lo reciben. ¿Quieres verlo? ¿De dónde verlo? ahora va... ¡Ca! Está bien. ¡No puedo verlo! Ya es lo que usted, pero no puedo Claro lo que si es así, pero no puedo Seccionar bien, cómo se recuerdo Te recuerdo bien linda ¿Qué es tu? Ya, no saya no lo hago Lo hago no, lo hago, lo hago Yo, yo no cuandogio Lo hago no, lo hago no, lo hago Lo hago no, lo hago no ¿Loco igual es? ¿Qué hago? ¿canzo con el movimiento? sin duda ¿canzo con la muñe? ¿canzo con la muñe? ¿como que no? ¿canzo con la muñe? y cree que... ¿canzo con la muñe? ¿canzo con la muñe? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal!